25 de noviembre en el que se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, día en el que cortaron las alas a esas mariposas que lucharon contra las injusticias y el abuso de poder, convirtiéndose en íconos de la lucha histórica contra la violencia a la mujer, nos referimos a las hermanas Mirabal. La lectura del manifiesto en defensa de la igualdad de género que se realizó en la parte frontal del Palacio de Justicia de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El Poder Judicial Dominicano, a través de la Comisión para la Igualdad de Género y sus respectivas subcomisiones en todo el país, se pronuncia haciendo un llamado a erradicar la violencia contra la mujer. Conscientes de que no es posible hablar de igualdad cuando existen conductas patriarcales que fomentan la discriminación y los estereotipos a todos los niveles de nuestro entorno, propugnamos por un cambio estructural de paradigmas en la manera de administrar justicia, de conducirnos en el seno de la sociedad, de educar en nuestras escuelas y en nuestras comunidades. Recordamos que este próximo 25 de noviembre se conmemora el Día de la No Violencia contra la Mujer, momento en que el país atraviesa la realidad del incremento de los feminicidios. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.